¿Qué es la justicia militar mexicana en casos de abuso de militares contra personal de la sociedad civil? De transparencia de este sistema en particular, es decir, el sistema de justicia militar. Destaco que al 9 de noviembre del año 2021, la Sedena tenía conocimiento de 308 militares acusados de cometer diversos delitos y perpetrar violaciones a derechos humanos. De estos, únicamente cinco fueron sentenciados, diez procesados y para los demás se archivó el caso. En relación con lo anterior, en los últimos días, la filtración masiva de correos electrónicos por parte de la Sedena, realizada por el grupo de hackers Guacamaya, ha dejado ver la impunidad en la comisión de delitos aparentemente cometidos por elementos de esta institución del Estado mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!